¡Hola! Les tengo las recomendaciones Rappi y el día de hoy estoy en Kabuki Techies. ¡Acompáñenme! Kabuki es un restaurante de comida japonesa y dentro de sus especialidades puedes encontrar makis, rollos de sushi, yakimeshi, kushiages, entre otras cosas deliciosas. Tus restaurantes favoritos solo en Rappi y tu comida contigo en tan solo 35 minutos. Utilice el código Agenda San Luis y obtén 2 mil pesos en Rappi Créditos para envíos o utilice el código Experiencias Agenda y obtén 150 pesos para consumo. ¡Solo en Rappi! ¡Hasta la próxima!